Leonardo Silva Revisorio 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 Desde pequeña, me gustaba mucho levantarme temprano. Salía con mi mamá o con mi tía. Nos íbamos al mercado. Un lugar que no todas las niñas de esa edad buscaban. Pero, ¿qué había ahí que era mejor que dormir hasta las 10 de la mañana en tus feriados o fines de semana? Aromas, texturas, colores y sabores. Todos ellos atrapados en una amplia variedad de frutas, verduras, hierbas, especies. Cada una tan particular. Todo esto nos lo dio Dios para que nosotros podamos alimentarnos. Para que disfrutemos mientras comemos estos alimentos. Él, que es nuestro creador, nos provee constantemente de estos alimentos que se renuevan en cada temporada. Que cada temporada nos regala algo diferente. Que nos crean momentos y sensaciones incomparables. Ahí en ese lugar, donde puedes conocer toda la variedad de colores que hay. Donde cada verde es diferente. El de la espinaca es diferente al del brócoli. Cada uno tan colorido. Donde puedes ver las texturas que existen. Todos estos recuerdos no se van de mi mente. Y han sido motivos principales para que después de muchos años de vivir fuera, pueda volver aquí, a este lugar. A encontrarme con esto nuevamente. Pero, ¿qué ha pasado con el transcurso de los años? Lo hemos estado perdiendo. Parte de este lugar está siendo ocupado por productos procesados. Que no nos aportan un contenido nutricional igual al que estos. ¿Pero por qué? Pues vivimos en un mundo demasiado acelerado. Queremos todo fácil, rápido. Y no nos sentamos a disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Hay muchas personas que se sientan a comer en una mesa. Y que ingieren alimentos para no tener hambre. Sin ni siquiera disfrutar de ellos. Estos productos frescos nos aportan un contenido nutricional mucho mayor que los procesados. Y aún así tienen un sabor incomparable. Muchísimo mejor. Estos productos procesados también han traído muchas enfermedades. A todas las personas a nivel mundial. Parece que la gente tiene más miedo a tener hambre que a tener enfermedades. A causa de la comida que ingiere. En Estados Unidos, una de cada 111 personas tiene riesgo de contraer cáncer al estómago. Este cáncer también es la causa principal de muerte de cáncer en el mundo. ¿Qué me dicen de esto? Estos datos son verdaderamente alarmantes. Porque todo esto depende de lo que nosotros comemos. De lo que nosotros elegimos comer. La tendencia hoy en día es salir a comer comida rápida o cocinar en casa algo rápido. Ya no se disfruta lo que se disfrutaba antes. momentos hermosos de compartir en familia mientras se cocina, mientras se sienten en una mesa y se come. Llega la hora de la cena, todos cansados y comienzan a preparar algo fácil. Una pasta es una opción fácil. Abren una caja de fideos. La hacen hervir. Una lata de salsa de tomate al microondas y listo. Cena servida. Me saqué de encima. Qué triste, ¿no? Pero qué diferente es poder elegir un tomate fresco, muy rojo. Ese olor me invita a comerlo, poder interactuar con este. Conocerlo mientras lo lavo, lo corto, lo lo pelo. Luego lo puedo cocinar con un poco de ajo. Albacca. Mmm, delicioso. Una salsa casera que te dice mucho. Me importas, te amo, me gusta cuidar de ti. Quiero darte algo fresco. Podemos cocinar con la familia. Podemos compartir con la familia mientras nos sentamos a compartir estas deliciosas cenas. La idea tampoco es decirles que todas las noches se pongan a amasar pasta y que cocinen. Pero podemos comenzar poco a poco. Cada uno en sus casas. Porque, lamentablemente, la demanda de estos productos procesados, que vienen encajados, enlatados, que no tienen un contenido nutricional alto, como lo dijimos, y que el sabor, la verdad, no tiene comparación con este, va creciendo con el transcurso de los años. Entre el año 2011 y 2013, la demanda de estos productos ha crecido en un 2.6%. Hasta el 2020, esta demanda crecerá en un 7.8%. Y hasta el 2030, esto puede crecer hasta un 35%. Es muy triste. Porque estamos reemplazando nuestra alimentación, estamos reemplazando la manera en la que Dios nos ha creado, con estos alimentos que Él los renueva para nosotros constantemente, por productos hechos por el hombre. Que nos vienen en una caja con ingredientes que no conocemos, que son unos números desconocidos, nombres químicos, que tampoco sabemos qué significan. Y el sabor, ni para qué decir. Estos productos han sido un motivo principal para la creación de la gastronomía de cada país. Estos que se encuentran al alcance de nosotros, que se encuentran cerca de las diferentes ciudades y países donde vivimos. Por ejemplo, en Bolivia, dentro de un país tan pequeño, tenemos una gran diversidad de sabores. ¿Por qué? Porque tenemos climas diferentes, que nos otorgan cada uno una variedad de productos, de frutas, verduras, hierbas, especies, carnes diferentes, aves, pescados, todo es tan particular. Todo esto ha creado una gastronomía autóctoma, auténtica y diferente en Bolivia, de la cual deberíamos sentirnos orgullosos y deberíamos buscar consumirla, deberíamos buscar acercarnos más a esta gastronomía, a estos alimentos frescos, que son tan deliciosos. Estos también han sido el motivo de inspiración de los mayores chefs del mundo. En los mejores restaurantes del mundo, estos grandes maestros, ¿qué hacen? Están inspirados, y no solamente inspirados, sino que buscan variedad en esto, en la creación. Ellos buscan, cada temporada, renovarse con lo que les da la creación, lo que sale de la tierra, lo que es nuevo, lo que ha creado gastronomía, lo que ha creado restaurantes fabulosos. Estos chefs sacan estos platos, estos productos, y los ponen en sus platos, creando maravillas que deleitan a la gente, que hay gente que paga millones de millones por ir a esos restaurantes. Pero, ¿cuál es el secreto? Estos productos frescos, ellos no utilizan lo que está encajado o enlatado. Alex Atala, un chef brasilero, que salió de Brasil para aprender a hacer comida francesa. Cuando estaba lejos, en Francia, se dio cuenta de que en Brasil tenía el Amazonas, y que en el Amazonas tenía alimentos fabulosos, que el mundo no conocía. ¿Qué hizo? Volvió a Brasil, se entró al Amazonas, y ha sacado de ahí una maravilla de alimentos y productos. Pescados, palmitos, unos ajíes deliciosos, hasta estas hormigas que ustedes ven, que en Brasil eran comida de pobre, hasta el día en el que Alex las ha sacado del Amazonas y las ha puesto en sus platos. Recién ahí, la gente ha empezado a darle más importancia a lo que tienen en su región, en su país. En mi experiencia, que también tengo una historia similar a la de Alex, he viajado muchos años trabajando en cocinas de restaurantes, hoteles, de muchos lugares del mundo. Y también, me ha pasado lo mismo que él. Me he dado cuenta que estando lejos, me perdía muchas cosas, en especial esto. Y de ahí, nace mi gran secreto. Volver a la creación. Volver a utilizar estos alimentos deliciosos, tal cual salen de la tierra, tal cual nos ha dado Dios, para que nosotros podamos cocinar, interactuar con ellos. Tener la mente abierta a estos alimentos, puede hacer que nosotros podamos crear maravillas en la cocina. Podamos cocinar junto con la familia, y no perdernos de momentos espectaculares compartiendo con ellos. Hay que enseñar a los niños, que salgan de esos lugares, y que lleguen a la cocina a cocinar, a experimentar. No les den a sus hijos jugos que vienen procesados, botellas de gaseosas, denle jugos que están hechos con estas frutas, con estos productos, que son realmente nutritivos y deliciosos. Invito a todos ustedes, jóvenes, niños, amas de casa, hasta empresarios ocupados, que puedan tomar un poco de su tiempo, en cocinar con sus familias, en crear maravillas, porque todo lo tienen al alcance, sintámonos orgullosos de lo que tenemos aquí. No necesitamos productos caros, productos súper elaborados, para crear maravillas en tus platos. Esos platos que creamos pueden llegar a tener momentos memorables en la familia, momentos que nunca se olvidan. No solo las abuelas pueden cocinar, sino también nosotros, para crear vínculos, para comer juntos, para sentarnos en una mesa y compartir. Estos son algunos de los platos que yo he podido hacer en el transcurso de estas semanas, con lo que he encontrado en el mercado. Con productos tan simples, pero tan hermosos, se pueden hacer platos fabulosos, utilizando quinoa que tenemos aquí, variedad de papines, que tenemos todos al alcance, y que no buscamos la variedad en ellos. Yucas, camotes, queso fresco, una gran cantidad de productos que podemos utilizar, que los tenemos cerca. Sintámonos orgullosos de esto, y comencemos a cambiar nuestra alimentación. Ahora es cuando nosotros podemos hacer bajar las cifras de cáncer al estómago, y enfermedades que están causadas por la mala alimentación. Ahora es cuando nosotros podemos hacer bajar la cifra de consumo de alimentos procesados, aquí, enseñando en nuestra familia, a comprar estos productos, y a cocinar, a vivir estos momentos hermosos en familia, mientras se cocina. Y recuerden, todo comienza en un mercado. Me acerco un puesto de frutas, tomo una de ellas entre mis manos, cierro mis ojos y las huelo, imaginándome, ¿en qué puedo convertirlas? ¿Qué maravillas puedo hacer con esto? En ese instante, todos mis sentidos comienzan a activarse. El olfato, la vista, hasta el oído, y el tacto. De ahí, corro inmediatamente a mi laboratorio, que es mi cocina, donde comienza toda la diversión, donde puedo transformar frutos tan sencillos, en verdaderas obras de arte. Que deleiten, no solamente a la vista, sino también al oído, al olfato, y que cada vez que alguien coma, no haya una lucha entre la frambuesa y la vainilla, sino que juntas, se junten, y formen un nuevo sabor, que pueda sorprender y deleitar a los que amo, y a la gente que viene a comer a mi restaurante. Confianza en una simple plantita, que si la mimas, te puede entregar todo de ella. Muchas gracias, Dios los bendiga. Aplausos 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 Aplausos